¿Quieres un poco de chicle? ¡Eh! ¡No! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Dije! ¡No! ¿Quieres un poco de chicle? ¡Eh! ¡No! ¡Gracias! ¿Quieres un poco de chicle? ¡Eh! ¿Quieres un poco de chicle? ¡Eh! ¿Quieres un poco de chicle? ¡Eh! ¡No! ¡Gracias! ¿Quieres un poco de chicle? ¿Quieres un poco de chicle? ¡Eh! ¿Quieres un poco de chicle? ¡Eh! ¡No! ¿Quieres un poco de chicle? ¿Quieres un poco de chicle? ¿Quieres un poco de chicle? No, gracias ¿Quieres un poco de chicle?